¿Qué tal amigos? ¿Por qué no lo hacés más pesante? Hola, buenas tardes, le hablo aquí el Gran Brinca, quisiera saber si podemos ir a recoger las mesas y el Brinca Brinca Si, aquí estamos Ah ok, muy bien, llegamos a unos 15 minutos, 15 o 20 minutos Ok, aquí lo espero, gracias Ok, gracias a usted, hasta luego Bueno, ya llegó ahorita el día de recoger todas las rectas que se orientaron el fin de semana Ahora sí, a trabajar Aquí recogiendo Ahí estamos juntando las sillas y las estamos revisando Aquí vamos a revisando bien las mesas, porque las mesas tienen un fabrico, entonces las veces no lo quitan, eso es lo que pasa Ya la gente, ya cansada en la noche, se les olvida quitar el seguro y como no cierra hay veces que lo agarran a patadas y es donde se empieza a doblar aquí los bracitos y se forza Entonces, es muy importante quitar el seguro para cerrar Es muy importante quitar el seguro para cerrar Ya estamos en esta agente, vamos a levantar ahorita Venimos con Trayla ¿Cuántos aquí? 5,24 5,24 5,24 Igual, el mismo procedimiento Se cuentan, se revisan y se cargan 2 meses de un solo 2 meses de un solo Así es como acomodamos las mesas y las sillas aquí en la Trayla Esta Trayla es una 6x12 Y pues aquí en el Gran Brinca vendemos y rentamos todo tipo de productos para fiestas Brinca-brincas, combos, waterslice, mesas, sillas Y tenemos también el servicio de fotografía y video Aquí tenemos una puerta al lado de la Trayla Para tener acceso aquí a las sillas Un saludo No los vamos ya Fuerzą el siguiente Siguiente Un grito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se hace cuando se levanta el brinca? Se revisa todo alrededor, a ver si no está roto, si está lleno de comida adentro. Siempre revisamos nosotros los brinca antes de doblarlos, a ver cómo están. ¿Es normal o no? Es normal. Es que se limpia la semana. Sí. El sucio celular es normal. Es normal. Ya cuando está sucio, que tiene comida, tiene dulces, sodas. Eso ya no es normal. Tienes la opción cliente de limpiarle, o de pagar la limpieza. Se utiliza químicos especiales para quitar todo eso sucio que dejan los niños con la comida, sodas. Que no quede chicloso. Y desinfecte. Este está empolvado, está sucio. Pero es normal. Es por el lucho que se le dio. Lo que siempre hacemos nosotros, después de revisarlo, apagamos el motor y le abrimos las dos mangas. Para que salga todo del aire. Para que salga todo del aire. Mientras tanto, se revisa el olor. Los demás productos. Se revisa uno por uno, las mesas y las sillas. Se revisa uno por uno. Las mesas y las sillas. Las mascarillas de laannée. ¡Muértil! Vale! Les recordamos que aquí en el Gran Brinca vendemos y rentamos todo lo que viene siendo los productos para fiestas, tales como mesas, sillas, inflables de todo tipo, rentadrincas, waterstacks, combos, obstáculos, montellería, vendemos los motores también. Flowers, vendemos los dolis, carpas, carpas con ventas. Así es como concluimos el video del día, no duden en comentar en la parte de abajo del video, cualquier pregunta o duda que ustedes tengan le contestaremos y para más información del producto que vendemos y rentamos puede visitar nuestra página web que es el www.elgrandbrinca.com. www.elgrandbrinca.com o también nos pueden llamar al teléfono o por medio de la aplicación WhatsApp que es el número 602-904-1127. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.